Un lugar un poco olvidado pero guardián de la historia es el cementerio general de Concepción que fue creado en 1846 y hoy se muestra la comunidad como un retrato vivo del patrimonio penquista. Es que la capital regional ha sido azotada por varios terremotos los cuales han acabado poco a poco con las invaluables y ñañosos recuerdos donde cada construcción denotaba un detalle cultural. Tomando en cuenta esta realidad la Corporación CEMCO decidió crear el programa de rescate patrimonial y puesta en valor. Nosotros cuando asumimos la Alcaldía de Concepción siempre planteamos que la Corporación CEMCO debía hacer noticias por este tipo de iniciativas, por este tipo de cosas, en una buena administración de nuestro cementerio general, en entregar un producto de calidad en nuestra biblioteca municipal como también en nuestras bibliotecas comunitarias, en nuestra Galería de la Historia, en nuestro hogar protegido. Es por eso que hoy estamos colocando en valor patrimonial, histórico, cultural, nuestro cementerio general de Concepción. Es que se hace imposible no querer rescatar espacios como estos que paso a paso nos sorprenden con estas preciosas y verdaderas obras de arte. Es así como encontramos la tumba del general José María de la Cruz y de su esposa José Fasañartu, declarado Monumento Nacional. Familiares vivos apelan a este programa para la preservación del santuario. Más orgullo lo siento como penquista de ser hijo de Concepción y ver que nuestros pasados, nuestros procesos, lo que está ocurriendo aquí en la ciudad, esté en completo abandono. Me duele mucho como penquista. Aquí el tema principal ha sido de que, y lo digo desgraciadamente, fue declarado Monumento Histórico Nacional. No lo podemos tocar. La Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico Militar también apoyará las gestiones de CEMCO para que el Consejo de Monumentos Nacionales declarara la antigua del cementerio Patrimonio Nacional. Queremos cooperar efectivamente en esta gran tarea que están haciendo aquí en Concepción porque creemos que el cementerio, aunque parezca algo curioso, digamos, o paradójico, creo que es un lugar extraordinario para educar, educar a la ciudadanía con respecto a su identidad, especialmente la identidad local. Una idea apoyada y reafirmada por historiadores penquistas que ven en esta iniciativa una posibilidad de preservar la historia. La gente, junto con hacer su palacio dentro de la ciudad, hizo también un mausoleo replicando el sistema neoclásico francés en el cementerio. Por lo tanto, nosotros acá podemos observar, en este sector del Partido Antiguo, cómo era el Concepción Antiguo, de 1800 a 1939. Eso es lo que estamos preservando patrimonial. La idea de generar este programa es poder abrir a la comunidad este espacio. Para ello, se ha dispuesto de una serie de iniciativas como conciertos y recorridos guiados para que los visitantes conozcan a personajes tan destacados como el primer rector de la Universidad de Concepción, Don Enrique Molina Garmendia, quien descansa junto a los restos de su amada esposa.